Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Hoy son las yo te cantaré, soñando en egresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que a mis brazos tristes, recuérdame Gracias por ver el video